Gracias por estar junto esta noche y por celebrando aquí algo bonito Disfrutando los amigos, la cena, la bebida y que todo salga bien Ahí va, diablo Yo quiero ser quien te acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el crucificio y el rosario donde rezas Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser el gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionaste en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres mariquita mía Ya que te vamos a cambiar de nombre Gracias, gracias Ánimo chihuahua, ánimo Gracias 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 Yo quiero ser el gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser el gran amor hasta el final de tu camino Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres Vida mía Vida mía Gracias Gracias, gracias Ahí está la arrancada con una vuelta a la melodía Y en otra ocasión tenemos rápidamente Tenemos a Lindú, después de Lindú tenemos a Alex, Maricela, Rubén Navarrete Que se encuentra entre nosotros Una canción, me gusta la mamá Vamos para allá Babilita ribe Taurita a Taurita Yuk yuk